Yo, un líder o un hombre lo bastante adinerado e influyente. El mundo es más grande ahora y está dividido en muchas partes. El idioma también debe cambiar para adaptarse. Una idea interesante. Sé, Olbert. Tu padre te ha enviado a aprender, no a enseñar. Entonces comienza tú, Eibor. Por ejemplo, háblanos de nuestras recientes victorias. El clan tiene sed de conocimiento. ¿Quieres que dé un discurso? Bien. Amigos, prestadme atención. Oiréis un relato de empeño y triunfo. He viajado muy lejos desde que atracamos y he visto mucho en los senderos y en los campos de Inglaterra. Gracias a mis viajes, contamos con fuertes aliados. El honorable Sheol, rey de Mercia, nos considera amigos. Al sur, la Yarscona Soma y los daneses de Cambridge nos han prestado juramento de lealtad. Gracias a Sigurd y a mí, hemos fortalecido los lazos que nos... En tus historias, te pones siempre a la misma altura que Sigurd. ¿Harías lo mismo si estuviera aquí? No pretendo ponerme a la altura de Sigurd, pero no me callaré los triunfos que he logrado justamente, Dag. Que la gloria haya a quienes se la han ganado. Si me haya a mí, bienvenida sea. Si te haya a ti o a cualquiera de vosotros, mucho mejor. Y por eso alzo mi cuerno, por Sigurd, para que regrese pronto. Y por el Clan del Cuervo, los mejores luchadores y mis amigos. ¡Por Sigurd! ¡Por Sigurd! Para que vuelva y nos libre de ti. Y disfrutad todos de la cerveza tanto como dad. ¡Skall! ¡Skall! ¿Me crees borracho? ¿Mis palabras serían menos graves si lo estuviese? Eso explicaría tu osadía, pero tus palabras sí son graves. La vista no me falla. Y veo a alguien que quiere arrebatar a Sigurd, parte de su gloria. Lo que dices es absurdo, Dag. ¿He hecho algo para despertar tu ira? Justo lo que pensaba. ¿Eres...? ¡Nos atacan por el río! ¡Parecen daneses! ¿Daneses? ¿Cuántos? Muchos. ¡Venid! La batalla ha comenzado. ¡Malditos perros! ¿Qué les hemos hecho a los daneses? Los que podáis combatir. ¡A las armas! ¡El resto, quedaos aquí! ¡A mí! ¡A mí! No necesito. ¡Suscríbete! ¡No bajéis a la guardia! ¿Esto despierta tus ansias de combate, Ranby? ¡Sí! ¡Que no se acerquen a la casa, Comunán! ¡La muerte es lo único que os espera aquí! ¡Esto será el hábito! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 el culo en busca de plata acaba con él no esperes compasión si no hablas gauta te lo preguntaré de nuevo quién nos ha enviado nos ha enviado el viento y los ríos nos llevarán a casa está suplicando que lo mate se y borr o podemos dejar que se vaya para que le cuente a su gente que morirán todos y vuelven a navegar hasta estas aguas lárgate y no volváis gracias no me ha piado de ti solo aplazo tu muerte dile a quien os haya enviado que habrá una masacre si volvéis a poner un pie aquí así lo contaré envía a uno de tus hombres para que lo siga descubriremos en peligro nos verían como cobardes esta era la única solución posible quizá hubiésemos averiguado algo al seguirlo ahora no sabemos nada sigurd habría hecho lo mismo que yo no necesito más justificación que esa sigurd no está aquí para tomar esa decisión pero yo sí si vuelves a desobedecerme se lo contaré te observo oibor sé muy bien lo que eres no des mucha importancia a lo que diga dad ladra mucho pero muerde poco recoge esto luego veremos qué hacemos a continuación ha llegado una misiva bien vamos a iniciar una nueva saga una nueva contienda vamos a hablar directamente con rat vi ya veis que tenemos varios territorios donde elegir así que bien esto es una misión que podemos hacer de momento por el momento en el mapa de las alianzas y esto es lo que tenemos por ahora podemos elegir oxfordshire que nos da recompensas al fin y al cabo later style que ya lo tenemos short side que nos da plata north side nothingshire que nos da recompensas también pero nosotros nos vamos directamente a anglia oriental esos invasores daneses venían de anglia oriental cierto así es sirven a un hombre llamado rued que según parece siembra la discordia entre sajones y daneses por igual años atrás los hijos de ragnar quisieron pacificar esa tierra le encargaron a su lugar teniente finir que buscara un rey sajón pero desde entonces el reino ha caído en la ruina sin rey los saqueadores están devastando la poca paz que quedaba te sugiero ir a anglia oriental y averiguar qué está haciendo mal su lugar teniente vamos allá si terminamos otro de los territorios de aquí cerramos una nueva etapa cerramos y clavamos el cortillo y vamos con la saga corona reyes ok pues directamente vamos a anglia oriental bien nos encontramos en norwich y tenemos que directamente enfrentarnos al lugar teniente danés así que vamos a venir por aquí iniciamos una nueva contienda la mala de corona reyes y directamente se llama así así que bastante bien bien por aquí tenemos al danés a ver cómo empieza la historia la verdad porque esto se empieza la historia con que nos empiezan atacando el asentamiento que esto ya lo habréis visto vosotros antes y a partir de ahí iniciamos esta nueva saga que justamente logré pillarlo porque justamente estaba estaba haciendo cosas y me di cuenta y lo puse a grabar si no esa parte no la tendríamos vale ese es el lugar teniente no me envía a nadie digamos que me envía a haldan porque no hay rey seas quien seas quisiera saber por qué no hay rey en el trono de anglia porque el hombre en cuestión no se ha casado todavía en cuanto lo haga anglia oriental tendrá rey vale poco más qué hombre sabes desconocida me has despertado en medio de un sueño precioso surcaba helgein en un barco de fuego soñar con la muerte suele presagiar que se acerca pues un buen peso que me quitaría de encima nos va a decir que lo acompañemos a ver qué asuntos te traes con un rey de agua dulce unos daneses locales atacaron a mi clan quiero saber por qué y asegurarme de que no vuelva a pasar serán del clan de arrué mataron al último hombre que puse aquí a telstan y creo que harán lo mismo con el próximo monarca un danés incapaz de poner firmes a otros daneses que vería de lugar teniente si pudiera hace tiempo que los habría echado de esta tierra el clan de arrué es una plaga para daneses y sajones eres el soldado más lamentable que he conocido en este país patea el culo de tu rey y defiéndete necesita algo más que una patada no tiene lo que hace falta para ganar esta lucha ni valor ni ejército ni carisma si quiere llegar a la siguiente estación necesitará el respaldo de la familia de su prometida y no lo tiene detestan al pobre gusano ¿Quién es este rey gusano? lo tenemos aquí ya aquí Oswald de Elmenham fue consejero del rey Edmund antes de las invasiones y Gustio no es el último noble sajón con algo de influencia ¿por qué no poner un rey danés? el Jarl Halfdan lo dejó claro quiere un rey sajón casado con una danesa para representar mejor la unidad pero Oswald no es de esos hombres a los que seguirías a la guerra sonriendo es blando y los colonos daneses desconfían de él ¿dónde está? lo evaluaré yo misma y veré si hay algo que hacer acaba de irse en estos momentos se dirige a Elmenham con la intención de volver a suplicar paz si sales por el norte y sigues el camino puede que lo alcances ok pues iniciamos una nueva saga el cuento de Gen Oswald vale creo que esta justamente va a ser lo que teníamos hace lo que vimos para ser exactos en los gameplays de 30 minutos extendido no estoy seguro pero creo que sí os lo confirmaré ahora cuando vea el personaje pero me suena justamente esto es lo que os estaba diciendo voy a iniciar esta saga más que nada porque me saltó una cinemática que habréis visto al principio de todo me saltó porque sí cuando estaba subiendo vale en la puerta cuando estaba subiendo el asentamiento entonces me dio tiempo a grabar perdí la primera frase si no me equivoco de Radby pero es más que suficiente para que veáis el conflicto que más o menos se está trazando supongo que será esto ¿no? vale 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 es el de vale entonces vamos a conquistar un territorio nuevo hace años ¿quieres que te diga quién lo quemó? calma todo el mundo seamos daneses o sajones todos queremos la paz con una tierra que arar y un hogar que mantener y sin temor a la violencia de Rued hasta que una nueva incursión desgarre la paz tonterías tienen aquí su hogar igual que nosotros nuestro futuro es compartido compartido y con los daneses que nos atacan ¿qué vas a hacer con ellos? cuando yo sea rey cuando sea vuestro rey enmendaré las cosas serás volador vale pues sí has manejado bien la disputa quizá vengan reyes más duras me llamo Eivor lo has manejado bien las riñas entre daneses y sajones rara vez terminan tan limpiamente ¿te ha parecido limpia? una disputa sin sangre derramada me parece limpia una visión algo salvaje soy Eivor del clan del cuervo ¿eres Oswald? en efecto no has venido a matarme ¿verdad? no tengo la costumbre de matar reyes pero me gusta conocerlos soy Oswald sí mientras resista con vida ¿qué ha pasado aquí Oswald? el clan de un danés llamado Rued atacó esta mañana llevan tiempo saqueando las granjas y aldeas de Anglia Oriental y cada día que pasas se envalentonan más ¿saben que son tierras de Halstam? seguro pero no les importa mi hogar también fue víctima de su caos y estoy aquí para asegurarme de que no vuelva a suceder dicen que eres el gancho del que cuelgan todas las esperanzas como rey podrías unir a los sajones y a los daneses menos beligerantes un peso de poca monta ¿verdad? ¿quién sino un rey debería llevarlo? viaja conmigo Eivor discutiremos mi endeble futuro de camino a casa ¿qué menesteres te trajeron a Elmenham? los preparativos de la boda Elmenham está en alerta mientras preparamos mi matrimonio con la danesa Valdis es prima de Halstam bien un matrimonio bien ideado crea alianzas muy fuertes ¿qué lo retrasa? ¿qué lo retrasa? que no tengo permiso para casarme con ella su ser no vale veo que va por otro rollo y eso me gusta ¿sabes? porque sí, vale es coronar a otro nuevo rey pero la idea que se tiene no es la misma entonces entiendo que para ganarnos el favor de los hermanos vamos a acabar con Root y esto es lo que se podía y lo que vimos en el tráiler al principio de todo en los gameplays extendidos no solo hay vacas muertas ¿sabes? vale a que hay enemigos entonces what vale boom este me lo voy a cargar vale puedo hacer matar a este cuidado que me va a ver el otro ese fuera no quiero dar el escudo vale y me quedan estos de aquí vale fuera y ese me va a ver ahí obligatoriamente así que venga payaso ahí está todos muertos ¿dónde está este hombre? ¿se ha escondido? será verdad Oswald en serio te ha escondido macho el clan de Rueth han matado a todos que Dios los acoja debo ir a casa y realizar otro intento vano de impresionar a la familia de mi prometida demuéstrales más agallas que ahora y puede que les gustes sí perdón son los nervios tal vez si cenases con nosotros se quedarían más tranquilos piénsatelo te abro mis puertas ok deberás ser más como ellos será un placer será un placer unirme dime cuándo y dónde estupendo ven a vernos a Elmenham cuando puedas esto es peor que esperaba a ver tenemos que venir por aquí y Elmenham ¿a cuánto lo tenemos? 500 metrillos bueno haremos un pequeño corte bien venimos por aquí y hemos de asistir a la cena a ver los hermanos quiénes son realmente por aquí tenemos a y vamos a ver qué mínima impresión le causamos nosotros no tenemos que hacerlo tanto por nosotros sino tenemos que hacerlo un poco más por él así que hay que tener cuidado de qué podemos decir durante la cena siempre y cuando nos dejen elegir claro está pero ok tengo bastante curiosidad por a ver cómo se desenvuelta señoras hoy es un día para la fraternidad os he convocado en Elmenham para que participéis el que teníamos generosidad finir lugarteniente invitados de honor brózir y brother y por mi prometida vales una espada y hacerás con nuestra hermana porque Halfdall lo ordena pero no creas que lo aprobamos Oswald brother eso es hemos salvado el pandero a sajones menos blandos 150 hombres perdidos por un rey impuesto si vas a insultarme te debo que te vayas esta es mi casa y no lo permitiré vienes por este a respaldar a un zen que apesta a boñiga perdona has dicho algo te incomodo matalobos vengo a proteger a mi clan así que si para ello he de respaldar a tu rey que así sea que reine el trono mejor puestos a coronar madera si os atrevierais a enfrentaros a rubed no estaríamos así pero dudo que suméis un cojón si las palabras le hacen mella que no hará un hacha en vuestro herido el dale el dale 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 con dos cojones hay que defendernos eh nos va a atacar directamente supongo que como lo sabía eh no no es justo vale a ver macho deja de atacar claro mira lo que me quitan por estar en por estar en un nivel avanzado ¿sabes? vale esquivamos pum pum es que paro uno ¿sabes? y me mete el otro es que vale este ya está muerto así que bueno muerto ¿sabes? estamos en una pelea pero vale pum dale 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 que me pegue que me pegue quiero meterle un ataque vamos a tomar posa con los dos mirad lo que me ha quitado y me han metido como ocho golpes ¿sabes? o sea creo que lo del nivel no está bien medido pero ellos dos si se gustan vale vamos a por Ruth hombre hombre esto no se acaba aquí hombre que si vamos a tenerte te imaginas que ahora le quitamos el sitio a los walls ¿sabes? le digo me quita tu puñetera cama y ahora es mía bien bastante bien empieza esto ¿eh? otro estilo totalmente diferente y la verdad es que me gusta bastante ahí terminamos coronar reyes así que con esto supongo terminaremos hoy tengo que hablar otros dos nivellitos que nos sumamos y ahora tendremos una nueva misión que hacer costumbres nórdicas que directamente será capítulo 2 exactamente así que lo dejamos para mañana hasta luego chavales chao chao